Me encantan ver los atardeceres contigo. Tengo que preguntarte algo. Mañana me voy. ¿A dónde te vas? A otra isla. ¿Y te volveré a ver? No lo sé. No quiero que te vayas. No, ni yo. Para mi familia, mis amigos, tú. Creo que es mejor que nos sigamos juntos.